Ay, shalom amigos, shalom, shalom. Estamos haciendo un recorrido previo a la nieve que nos prometieron. A ver si encontramos por donde aparece. Hace un rato había parado la lluvia y toda la naturaleza se veía en esa tensión maravillosa de nubes arriba y nubes abajo. En una quietud, en una contención como esa de los amantes que se apresuran el uno al otro y cuando se encuentran quedan brevemente, por un lapso mínimo inmóviles, contemplándose antes de que blandamente se derramen uno en brazos del otro. Estábamos ahí esperando a que las nubes de abajo se siguieran evaporando hacia los cielos y de las nubes de arriba vengan los copos de nieve anhelados del amado que viste a su novia. Pero entonces, de repente, pasó algo que que también pasa en esos casos la emoción desborda y todavía estamos quietos uno frente al otro y vienen las lágrimas. Vienen las lágrimas emocionadas en el titubeo. Mirá, de repente el cielo se puso a llorar otra vez y no necesitas. Tienes todo el frío necesario para bañarnos en nieve. Ven, ven nieve ya. Nosotros estamos subiendo lentamente juntos al monte Merón, al monte sagrado de Merón, a la cuna del Zohar, a la cuna de la Kabbalah, a donde a donde ravishimón Barrio High y vamos a ver qué nos inspira el camino para hacer, pero tengo la leve sospecha de que vamos a llegar dentro de unos minutos a una cueva muy mágica y nos vamos a sentar allí dentro a estudiar a estudiar Kabbalah y a hacer preguntas y a consagrar las respuestas, las tengamos o no, a consagrar las luces que nuestras preguntas piden para la salud y la bendición y el shalom que los corazones de todos anhelan. Vengan, vengan conmigo. Allá vamos. Me callo un poco la boca en medio de este paisaje que siempre me resulta tan amable y tan sobrecogedor. Este paisaje que siempre, desde la primera vez que lo recorrí, me resultó tan connatural y tan amable a mí que vengo de los paisajes uruguayos, de la ruta interbalnearia que va de Montevideo hacia el este que estos últimos días he visto en fotos y pequeños videos completamente inundada, de los paisajes de rocha, de la laguna, de la paloma, de mi bosque, de pinos, eucaliptus y acacias. Esas acacias tan queridas en la Torá que sirvieron para construir el Mishkan y sirvieron para construir el Aronabrit y que acá no las veo por ningún lado y solo las recuerdo con enorme cariño. Y pasar de ese paisaje a este ha sido tan automático y tan mágico. ha sido y es cada día tan hermoso es como lo que ustedes ven en pantalla un paisaje hacia atrás y otro paisaje hacia adelante y yo estoy en el medio y eso es no solo para mí yo solo lo estoy viendo en este instante pero eso es para todos como discurre la vida que que en realidad es un milagro que resurge y se renueva a cada instante siempre en presente y lo que hay de verdad es este instante presente yo y lo que veo no es ese yo en presente sino hacia adelante y hacia atrás de los que el presente es lo que me vuelvo capaz de deducir cuánta belleza y cuánta gratitud me despierta tanta belleza estamos en el último tramo llegando llegando mismo al monte merón me pareciera que la nieve se va a demorar un poco porque la lluvia arrecia tanto mirá ustedes se dan cuenta qué belleza ustedes ven todo más borroso que yo todavía por las nubes pero hay un resplandor de sol aunque el sol no se ve por ningún lado y capaz que ayer nos regala todavía un arcoiris portentoso y fenomenal así da la impresión por lo pronto por lo pronto creo que no nos vamos a quedar aquí ahora sino que vamos a seguir paseando un poco más en busca del lugar justo al que queremos llegar seguimos en un ratito en presente con toda esta belleza por delante y toda esta belleza por detrás de la que fácilmente me deduzco ven dedúcete conmigo del instante presente